Quisiera olvidarte Paso los días, ansioso de verte, de estar junto a ti, que yo no puedo estar Ay, sin pensar en ti, que yo no puedo vivir, no, sin pensar en ti, que yo no puedo estar Ay, sin pensar en ti, quisiera olvidarte, pero siento celoso, muy dentro de mí No sé qué me pasa, me siento emocionado, quisiera entre mis brazos volverte a tener Que yo no puedo estar, ay, sin pensar en ti, que yo no puedo vivir, no, sin pensar en ti, que yo no puedo estar Ay, sin pensar en ti Quisiera olvidarte Pero es que no puedo pasar un instante, sin pensar en ti Me paso las noches, me paso los días, ansioso de verte, de estar junto a ti, que yo no puedo estar Ay, sin pensar en ti, que yo no puedo vivir, no, sin pensar en ti, que yo no puedo estar Ay, sin pensar en ti, quisiera olvidarte, pero siento celoso, muy dentro de mí No sé qué me pasa, me siento emocionado, quisiera entre mis brazos volverte a tener Que yo no puedo estar, ay, sin pensar en ti, que yo no puedo vivir, no, sin pensar en ti, que yo no puedo estar Ay, sin pensar en ti, sin pensar en ti